... Muchísimas gracias Estudio. Monseñor Aldo Giordani, que es el representante de su santidad del Papa Francisco y del Vaticano acá en Venezuela, anunció desde Varinas que ellos ya están listos para integrarse a las mesas de diálogo y de negociación que entablarían el gobierno nacional y representantes o voceros de la alianza opositora. Solo esperan la decisión de su santidad desde Roma, que sería en cuestión de horas, ¿qué se daría para ellos saber si se integran o no a estas mesas de diálogo? Esto es en tractativa, no hay hasta hoy una decisión definitiva, ¿no? Pero en los próximos días, si las cosas se desarrollan positivamente, vamos a ver, ahora no hay, ¿no? No hay una decisión hasta ahora. Ahora es el momento de las relaciones, de las tractativas, de las invitaciones. Pero es en estas horas. Ahora, en estas horas vamos a decidir nuestras respuestas. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde Varinas. Con este contacto, retornamos nuevamente al estudio. Continúen con más de nuestra programación.